Me gustaría saber qué ha pasado con Miguel Ángel Angulo, que era técnico del Juvenil A. Se le requirió para echar una mano al primer equipo en un momento de crisis absoluta del club. Creo que le han ofrecido el Juvenil B y ha dicho que no. Deja la escuela. Bueno, como tú bien dices, las mismas palabras que tú has dicho es así. Angulo, después de su paso por el primer equipo, se puso a mis órdenes para trabajar y a partir de ahí hemos estado valorando cosas y una de las cosas era aprovecharle el Juvenil B porque yo creo que la ordenada de jugadores que viene en situación de cadeta Juvenil B es muy buena. Lo que pasa es que, de alguna manera, me ha dicho que él piensa en entrenar, que quiere aspirar a otras cosas y que el Juvenil B, para él, es un paso atrás. Yo siempre digo que las academias somos nosotros los que ponemos a los entrenadores, no los entrenadores eligen al equipo. Y muchas veces nos cruzamos un poquito en ese sentido, pero la presidenta ha estado pendiente todo el rato, ha hablado con él, yo he hablado con él porque no queremos que se vaya de Valencia, una figura como él. ¿Pero se va? Al día de hoy sí. ¿Y lo otro? Sí, estamos intentando. Hemos hablado con él, estamos intentando convencerle, porque, quieras o no, yo creo que el estar aquí en Valencia, el poder estar con una terna buena de jugadores, el poder crecer aquí, yo creo que es un tema que, cuidado, que no en muchos sitios lo podemos conseguir para poder entrenar. Y queremos mejorarle al chaval. El tema de contratos, el tema de esto, lo que sí tenemos que hacer también es salvaguardar la academia. No podemos tirarla, no podemos hacer cosas que estén por encima de cualquier cosa que, por ejemplo, lo hayamos previsto como baremos. Sí que son especiales, pero realmente hay líneas que no se pueden cruzar, porque el Valencia tiene que ser un atractivo grande para todos los jugadores, y querer jugar en el Valencia. No, yo te lo puedo explicar muy fácil, ¿no? Es decir, mira, aquí está Toni, ven aquí, por favor, y convencele que se quede, ¿no? Y yo te diría, ¿cómo le puedes convencer que se quede un jugador que te dice, me quiero marchar, quiero ser independiente, quiero vivir con mi novia, quiero aprender el inglés, es una oportunidad enorme para mí? Luego nosotros hemos valorado el tema técnico, hemos valorado la capacidad, hemos valorado lo que tenemos en casa, si lo podemos sustituir o podemos igualarlo. Y en eso hemos trabajado, ahora sí. Yo le dije, oye, sí, muy bien, hablé con el agente, le digo, muy bien, pero el Valencia se va a quedar con todos los derechos del mundo, todo lo que puede más. Y ellos fueron capaces de seguir en el tema. Por eso, si en estos momentos el Toni sigue sus pasos, triunfa allí y tal, pues el Valencia se recompensará enormemente con mucho dinero y la seguridad de que puede volver aquí en cualquier momento. No siempre puedes meter 11 jugadores de mucho talento en un equipo. Yo creo que tienen que entrar poco a poco los jugadores que nosotros creamos que tienen esa posibilidad de llegar al primer equipo, pero tienen que estar reforzados. No pueden estar solos. Jugadores muy jóvenes, jugadores que normalmente siempre cometen muchos errores técnicos, que nos cuestan muchos partidos, nos cuestan muchos puntos. Le rodeamos de gente con experiencia. Yo tengo la experiencia de haber hecho eso y ha ido muy bien. Estos jugadores de experiencia, que han sido dos jugadores los que hemos fichado este año, Arida y King, y bueno, han hecho una labor, han hecho un trabajo excepcional. Han hecho un control social del vestuario excepcional. Y a cualquier chava que se pasaba un poco le decían, oye, cuidadito, que esto no se puede hacer así. Y por lo tanto, los jugadores de talento, ayudados por estos jugadores, pueden dar mucho más rendimiento porque estarán mucho más tranquilos, mucho más protegidos y sabrán exactamente que tienen un par de jugadores ahí que les pueden ayudar muchísimo. Gracias por ver el video.